Saludo con gusto a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Marco. Qué bueno, Guillermo. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Platicábamos hace un momento aquí en el programa acerca de las acciones de nulidad emprendidas por los partidos de la Alianza Aba por México, integrada por el PAN, tu partido, por el PRI y por el PRD. Impugnación de las elecciones para gobernador celebradas en San Luis Potosí, Michoacán, Campeche y Guerrero por irregularidades de diferente índole. Platícanos, Marco. Mira, específicamente en San Luis Potosí hemos logrado acreditar que el candidato del partido verde ecologista rebasó los topes de campaña en al menos 24% del monto establecido por la autoridad electoral. Esto quiere decir por 7 millones adicionales del monto autorizado. Y el artículo 41 de la Constitución establece como violación determinante al resultado electoral cuando la candidatura supera el 5% de los gastos de campaña permitidos y siempre y cuando el margen entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% de diferencia en votos. Y estamos en ese supuesto, un supuesto constitucional de nulidad. Por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral, en su dictamen de gastos de campaña de las candidaturas, así tendría que terminarlo, Guillermo, a más tardar el próximo 22 de julio. ¿Este recurso lo presentan ante el Instituto Nacional Electoral o es una acción que se presenta ante el tribunal, Marco? Tiene pasos. El primero es ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, después pasa al Pleno del mismo INE y posteriormente se lleva al Tribunal Electoral. Pero el ente fiscalizador del gasto es el INE a través de esta Comisión y de su Pleno. Es decir, el argumento que está esgrimiendo el Partido de Acción Nacional debe estar documentado en dicha Comisión del Instituto Nacional Electoral, de tal manera que este alegato, este recurso al que ustedes están acudiendo, pues tendría la argumentación suficiente para que actuara en consecuencia la Comisión del INE y el Pleno del Instituto. Así es, y además hay gastos todavía no contabilizados y es este hecho de los influencers del Partido Verde Ecologista que de forma ilegal en veda electoral hacen promoción al Partido Verde, siendo el estado de San Luis Potosí el único en donde el Partido Verde realmente tenía posibilidades en la contienda, pues claro que genera nuevo desequilibrio. Por un lado, el hacer campaña en la veda electoral, que es grave electoralmente hablando, y segundo, que se incrementa en el tope de los gastos de campaña, porque es obvio, es claro, que estos 80 ciudadanos con redes sociales de alto alcance, pues estuvieron contratados por el Partido Verde, que además ya es recurrente siempre en los procesos electorales. ¿Qué posibilidades de obtener una resolución favorable observas en el caso de ustedes? Muchísima, porque además tenemos el caso de que no se cuida la cadena de custodia. Por si esto no fuera suficiente, hay el extravío de al menos 8.814 boletas de la elección a gobernador. Además, el día de la jornada, el órgano electoral fue incapaz de informar sobre la cantidad de boletas entregadas en cada casilla. Fíjate qué delicado, en la elección circularon al menos dos formatos diferentes de actas. Unas tenían folio de identificación y otras sin folio. Unas tenían un tamaño y otras un tamaño distinto. Entonces, aquí se aclara que no estuvo bien cuidada, vigilada toda la cadena de custodia, y por tanto no hay certeza en el proceso. Actas sin folio, actas que fueron foliadas a mano, la existencia de firmas de representantes de casilla del PAN que no existieron. Imagínate eso, Guillermo. Todo esto, pues, acreditado o como la firma de actas o el llenado de las mismas de diferentes casillas, pero aquí la circunstancia es que son casillas que están a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, claro que esto fue llenado en el escritorio en una operación de fraude electoral. Por estas tres razones, claro, veo que la elección de San Luis Potosí tendrá que ser anulada. Con argumentos diferentes, el PRD hará lo propio en Michoacán y el PRI hará lo suyo en Campeche y Guerrero. ¿Qué otras acciones emprenderán, ya sea como alianza o en lo individual como partido, para impugnar algún Estado o alguna decisión tomada en las recientes elecciones, Marco? Bueno, respecto a gobernador, entiendo que también está impugnado Colima, también está impugnado el Estado de Sinaloa, y en materia de distritos federales son varios que están impugnados, que hay desde nuestro punto de vista un uso indebido de atribuciones y que no se instalaron bien las casillas, y esto podría cambiar en algunos casos el resultado de la elección. Y también a nivel municipal, hay algunas que están en el tribunal y que estaremos haciendo valer el derecho que el partido tiene y los ciudadanos que votaron por los candidatos de Acción Nacional o de la coalición Va por México. Es decir, el proceso electoral sigue su marcha, está en curso, no ha concluido. ¿Hay una fecha fatal para que las autoridades electorales resuelvan las impugnaciones o los recursos de nulidad? Por supuesto, antes de que tomen protesta los respectivos candidatos a los diferentes cargos de los cuales se trata. Es decir, antes de esa fecha fatal en cada caso, tendrá que haber una resolución. Así es como está planteado el tema. Tal cual, Guillermo. Déjame preguntarte, aprovechando que tenemos la oportunidad de esta conversación, estamos un poco anticipados en los tiempos para la sucesión presidencial, pero aparentemente derivado del accidente en la línea 12 del metro y de lo que esto ha representado para Marcelo Ebrard y para Claudia Sheinbaum, el presidente ha decidido ya en dos ocasiones en la mañanera abrir el abanico de posibles opciones de Morena para la sucesión en 2024. ¿Qué opinas de todo esto, Marco? Pues que el presidente tendría que estar gobernando, dando resultados, no andar destapando candidatos de su partido. Se le ha olvidado al presidente López Obrador que ya es el jefe del Estado mexicano y que debe gobernar para todos y más se asume como presidente de Morena. Eso es muy lamentable y ahí se ven en los malísimos resultados de su gobierno. Y recurriendo a aquella vieja expresión de un antiguo periodista que refería que la caballada estaba flaca, ¿cómo ves a la caballada que el presidente ha abierto a la sociedad? Flaca y tocada. Muy lastimada. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, estarán claramente lastimados por la línea 12 del metro, por esta obra llena de corrupción, de desfalcos, de falta de mantenimiento y además castillada por los electores claramente en la Ciudad de México. Queda claro que falta todavía tiempo y que los partidos esperarán que llegue el momento adecuado para formular convocatorias que permitan a los presuntos aspirantes a abrir su juego y decidir y plantear su posible participación, pero ¿cómo percibes hacia el PAN a los posibles candidatos que competirían con los que ha nombrado el presidente? Acción Nacional contará con mujeres, con hombres muy presentables, con buenos resultados y como buenas opciones para poder encabezar el proyecto de la alternancia para corregir el rumbo del país. Eso te lo aseguro, Vida. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias por aceptar esta llamada, Marco. Gusto en saludarte. Con muchísimo gusto, Guillermo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Es Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Una breve pausa y volvemos.